Muy buenas a todos. A las motos custom, como sabes, les caracteriza su estilo y a la nueva Rebel 1100 no le falta un imponente estilo agresivo. La nueva Honda Rebel 1100 es la custom Babel más cool, espectacular y divertida de conducir, sin complicaciones. La moto ideal tanto para un relajado viaje como para una excitante explosión de sensaciones cuando aparece una carretera más revirada. Crear ese look no fue tan fácil. Aquí es donde la innovación y décadas de experiencia entran en juego. Los diseñadores de esta Rebel se enfrentaron al desafío de reducir la altura del motor, creando un centro de gravedad mucho más bajo y un mayor ángulo de inclinación. La razón por la que esto es importante es que facilita el giro, aspecto que a menudo es una crítica para las grandes cruisers. El motor de 1100 centímetros cúbicos que impulsa esta bestia se basa en el bicilíndrico en paralelo de nuestra legendaria icónica Africa Twin, por lo que evidentemente ya ha sido totalmente probado. Pero es que además para la Rebel el par y la potencia se han ajustado adaptándose al estilo de la conducción tipo crucero, en el que la conducción puede ser más relajada o más emocionante. Honda no trata de lanzar este modelo con una buena apariencia y más potencia que la Rebel 500. Honda se ha inspirado para hacer que esta Rebel 1100 sea única y para que sea la cruisers más avanzada en cuanto a tecnología en su segmento. Si quieres más información acerca de este increíble modelo que ha llegado a las islas, no dudes en visitar tu concesionario más cercano de la red oficial de Honda Canarias. ¡Gracias!